Hola, ¿sabían que cuando tenemos buenos hábitos financieros podemos manejar nuestro dinero de tal manera que nos alcance y podamos ahorrar sin sobreendeudarnos? Desde hace años la SDS viene realizando varias actividades en educación financiera ¿Quieres conocerlas? ¡Acompáñame en esta gran aventura! Papá, para la educación financiera de los niños y adolescentes La SDS ha creado un personaje, Torito Es lindo y es alegre Primero nos contó su historia, después nos enseñó su canción y nos enseñó cómo ahorrar El Torito me pareció bonito, tenía unas características muy bonitas Y era muy bueno, se parecía Y colorido Jugamos bien con el Torito Nos divertimos mucho, la abrazamos Respondimos a las respuestas, nos divertimos Torito siempre está animando a las ferias que la SDS organiza en todo el país Torito nos enseña la cultura financiera De forma divertida Con juegos aprendemos sobre el ahorro, los gastos y las necesidades El valor del dinero Y otros temas ¿Qué personaje han conocido el día de hoy? El Torito ¿Qué les ha enseñado el Torito? A ahorrar ¿Y qué es ahorrar para ustedes? Guardar plata en el banco ¿Guardar plata en el banco? ¿Sí? ¿A través de qué podemos guardar una plata? A través de una cuenta de ahorros Bueno, me ha parecido bien porque ahí nos enseñó muchas cosas que todavía no sabía La forma de ahorrar bien y no desperdiciar el dinero Yo ahorro con lo que me da mi mamá Yo lo pongo en una botellita Para nuestros gustos y para la otra, para la Navidad, para nuestros juguetes o nuestros útiles Lo importante de ahorrar es para no gastar, para compensar Navidad Todo esto, para comprar nuestra bicicleta La SBS también enseña educación financiera a los profes de mi coli La SBS ofrece un curso intensivo de capacitación dirigido a docentes Para que ellos también puedan educar a sus alumnos en temas de finanzas Y estos, a su vez, educar a sus padres De esta manera podrán desarrollar capacidades relacionadas al ahorro Al uso adecuado del dinero y los créditos Cultura de seguros y cultura previsional Y otros aspectos importantes para su futuro Nosotros hicimos una invitación a 100 maestros Dentro de ellos, directores, subdirectores y docentes de aula Se ha podido ver de hablar de una educación financiera El capacitador nos saca de todo sobre el ahorro, el crédito, sobre el uso de tarjetas Si son beneficiosos o no O qué tipo de tarjetas debemos adquirirlo Cuando vas a sacar un crédito, qué tasa de interés te conviene Luego también hablamos sobre el centro de riesgos Cuando a veces entramos en Infocor El taller está espectacular porque de aquí yo voy a mejorar En mi uso de tarjetas Porque estoy aprendiendo Eso yo no sabía Y aquí está la manera nosotros también como maestros Vamos a transmitir a nuestros alumnos Para que ellos sean mejores ahorradores que nosotros La importancia diría que es para incentivar Que los niños desde pequeños empiecen a ahorrar Para un futuro mejor para ellos Mami, ¿tú sabes lo que es la SBS? Por supuesto, hoy nos dieron una charla en el trabajo Finanzas para ti Es un programa diseñado para brindarte consejos útiles y prácticos De manera gratuita para las finanzas personales y familiares Es muy importante este taller porque nos enseña a tener una cultura de ahorros Asimismo nos enseña para poder informar a nuestra familia, a nuestros hermanos, hijos Y desde muy pequeños poder formarlos en este tema de cultura Para que pequeñitos sepan ahorrar en su chanchito La SBS nos está enseñando cómo ordenar nuestras finanzas Es muy positivo porque permitirá a cada persona Saber qué derechos tenemos como ciudadanos Para mí, interesante Estoy aprendiendo bastante Una exposición muy clara, muy precisa, concreta Mucha importancia que la SBS Dite estos cursos de capacitación A los colegios, a los institutos, a las universidades Y a todo lugar Con los consejos de la SBS Decidí afiliarme a un sistema de pensiones Pensando en mi vejez Yo aprendí a ahorrar mi chanchito Y a dividir mi propina entre mis gustos y mis ahorros Gracias a la SBS Yo aprendí cuáles son mis deberes y mis derechos como usuario financiero Tú también puedes aprender Línea gratuita a nivel nacional 0800-10840 Superintendencia de Bancas Seguros y AFP Estamos para orientarte